¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y continuamos con más, gracias a los que andan todavía por aquí apoyando esta serie, este juego, la verdad que la historia está muy muy buena, está muy divertido el juego, muy entretenido, así que bueno, vamos a darle a continuar en el capítulo anterior, si se dan, si se acordarán, para los que siguen la serie, se murió uno de nosotros y yo tuve que matar a una de las cabronas, a la, a la perris, pero bueno, vamos. Bien, dice, solo unos pocos se atrevieron a andar, a dar casa a los wendigos. Es un poco obsesivo. Ey, yo quería leer, cabrona. Solo unos pocos se atrevieron a dar casa, ah, vaya, 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 no lo cambies, no lo cambies, consiguieron mantenerlo bajo control, por atención a estas palabras, oh, acabarás muerto, y tu muerte no será la última, hay que contener a los wendigos. El wendigo surge del canibalismo cuando un humano está desesperado por el hambre, atrapado en la montaña durante una feroz tormenta invernal, cuando hace días que no prueba bocado. El espíritu del wendigo empieza a poseerlo, incluso al más fuerte de los hombres, es débil ante él, matará sin remordimientos normalmente a los compañeros que viajan con él. Bien, se comerán la carne cruda de sus cadáveres, hace muchos años fui el testigo de eso, de un ansia de carne que no podía saciarse. Es entonces cuando se inicia el cambio, primero los ojos se vuelven blancos y lechosos, los dientes se alargan como colmillos, la criatura crece y la piel se estira sobre los huesos. Bueno, ¿será que hice bien al matar a la perris o no? Bueno, vamos a cambiar de página. Pista encontrada. Hace tiempo en estas montañas vivía la tribu de los Cree, sus chamanes contaban historias... Aquí hay mucha historia. Bien, los chamanes, criaturas muy altas, sus chamanes contaban historias sobre una criatura muy alta nacida en el hielo, la tribu respetaba la montaña y a todos los animales que vivían en ella. Hasta que empezaron a considerar sagrados tanto a la montaña como a todos los animales, creían que daban mala suerte herir a los animales de la montaña, así que cazaban en otros lugares. En 1893 llegaron los mineros, encontraron estaño y más adelante trazas de radio, excavaron muy hondo bajo la montaña sagrada, los Cree afirma que la montaña gritó y el espíritu fue liberado. Vamos a esperar a que hable la cabrona, a ver... Dice que como los wendigos son mutaciones de humanos, cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa. Bien, ahora sí, los ojos del wendigo cambian, se vuelven más penetrantes y sobrios, el wendigo ve el movimiento, es cazador como el halcón, pero no puede ver la quietud. Si te mantienes totalmente inmóvil, el wendigo no te verá, la piel y la carne del wendigo son duras como una armadura, no parece sentir dolor, es imposible cortarlo o apuñalarlo, las balas no perforan su piel, pero una escopeta podrá mantenerlo a raya. Como el wendigo muta a partir de ser humano, sabe como cazarnos, puede imitar a la perfección a su presa, así que debes mantener la calma y la disciplina. Mate a 6 wendigos, ni los cuchillos ni las balas pueden hacerles daño, usa un lanzallamas, no hay arma mejor, el fuego los envuelve, les abraza la carne y los debilita, pero no intentes matarlos. Solo debes matar a un wendigo como último recurso, pues la muerte libera su espíritu en el aire. Yo los he contenido, usé trampas para atraparlos y fuego para empujarlos a las jaulas. En las trampas usé como cebo los extremidades de humanos que ya no las necesitaban. Atrapé uno a uno a aquellos que habían infectado la montaña. ¿Y entonces cómo es que anda uno suelto? Va a hablar esta cabrona, es seguro, a ver. ¿Hoy no habló? ¿Hoy no? Ok, voy yo. Existen defensas, existen defensas. Los chamanes escribieron sobre rituales. Encontré artefactos nativos en la montaña y los copié. Totem, manojos de hierbas y plumas. Copié sus diseños, los probé. En la montaña funcionan. Logran mantener a raíz de los wendigos. No del todo, pero sin lo suficiente. Sin embargo, dentro de los edificios no funcionan. Según las leyendas de la tribu de los cree, los wendigos nacen de la mordida de otros wendigos. Sin embargo, su mordida es inocua. A mí me mordieron, pero no cambié. Para cambiar hay que comer la carne de otro. No hay que formar, no hay, no hay otra forma de hacerlo. ¡Ah! Quiere decir que maté a la cabrona y no lo hubiera podido. No era necesario. Mordieron, pero no cambié. Pero para cambiar hay que comer la carne de otro. No hay otra forma de hacerlo. ¡Mierda! Y maté a mi amiga. ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Engañar. Aquí no hay más que cosas absurdas. Son mordidas, son... La verdad. La verdad, la cagamos. Dice que... Las mordidas, no. Bueno, si te muerden no te pasa nada. No te contagian nada. Déjame ver eso. Por Dios. ¡Mierda! ¡Emily! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! El exorcismo de Emily. Tenemos que ir con Mike. Ahora. Bueno, bueno, la cagamos. El pánico del momento. La circunstancia. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Te viste escucharme? Hay gente que murió por tus decisiones. No sé qué es peor. Provocar activamente acontecimientos responsables de la muerte de una persona. O permanecer impasible ante la tragedia. Sin levantar un maldito dedo para ayudar. ¿Te acuerdas del año pasado, eh? ¿Cómo dejaste morir a tus hermanas y no las salvaste? ¿Paralizado por tu propio miedo? Mientras se cernía una amenaza real. ¡Todo gira a tu alrededor, Dios! ¡Siempre tú y solo tú! Tu juego salió terrible. Y tus amigos, al igual que tus hermanas, te abandonaron. Estás solo. ¿Puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿Por qué les hiciste daño? ¡Joshua, ¿por qué los dañaste? ¡No te hicieron daño, Joshua! ¡No a propósito! ¡Cometieron un estúpido error! ¡Y una tragedia terrible sacudió a tus hermanas! No querían que algo así sucediera. Simplemente pasó. Y además estaban arrepentidos. Al menos hasta que los sometiste a tus retorcidas torturas. ¿Sólo un juego? Pero era un juego que te condujo hasta uno de tus miedos más profundos, Joshua. Y te estás enfrentando a algo peor que la misma muerte. ¡Oh, Dios mío! ¡A menos mal! ¡Ashley, ¿qué pasa? Las cosas van a hablar. ¡Ash! ¡Depende! ¡Ash! ¡No! ¡Dios! Lo siento mucho, Ashley. ¿Qué hay del viejo? No hay rastro de rinqueo. ¡Hey! No te muevas. ¡Santo Dios! ¡Pero qué demora! ¿Qué estás buscando? Otra forma de salir. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Emily, ¿qué es todo eso? Tal vez se lo llevó a la mina. ¿Qué es? ¡Este lugar es seguro, Em! ¡Por favor! ¡Puta madre, Mike! ¡Mierda! ¿Pero qué acabo de hacer? Buscaré la llave que tiene Josh. Yo... ...regrésaré aquí. Bien, capítulo 9. Karma. Dos horas para el amanecer. El karma. Ok, ok. ¿Qué haré? El manicomio. Vamos a avanzar. Ya vimos cómo, sí, nuestras decisiones cambien el rumbo de todo. Nos cagamos en nuestro amigo. La mala decisión de matar a nuestra compañera Emily. Pensando que la mordida la podía haber contagiado. Y no, no para nada. ¿Qué mierda, no? Yo sé, yo sé. Pero en el momento parece como que así puede ser y mejor te haces a la idea de que tienes que eliminarla para salvar el culo. Pero bien, ni modo, vamos. A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? La historia aún está a lo mejor que da. Bien, ya habíamos andado por aquí. Imagino que tenemos que regresar todo esto. Maldita sea. ¿Dónde se metieron los lobos? Pista encontrada. Ok. ¿No habíamos visto esto? Qué locura. Aguanta, creo que es... Tal vez podemos entrar acá. ¿Por qué no podemos entrar? Hay algo ahí que nos puede servir. No podemos pasar por aquí. Bien, esto lo vimos. Que fumaba. Eso sí lo vimos. A ver si podemos abrir esta otra puerta. No, no tiene para poder abrir. Bien, vámonos. Esta puerta tampoco. Que para mí esta puerta es la de salida, creo. Vamos, avanza rápido, cabrón. Subes sagradas, rápido. Así es como es, así es como es. A ver, estas hojas que están aquí no se pueden tomar. No, es un libro. Bajar. Oh, ok. Al cuarto que estaba ya, que estaba cerrado. Bien, vamos a poder agarrar las cosas que están ahí. Acerquémonos. Solo me falta una horca y una muñeca. Y municiones. Tenemos una pistola, como un... Sí, una pistola antigua. O una escopetilla de dos tiros, ¿no? Claro que servirá. Ahora sí. Bien, ¿y entonces ahora? ¿Hacia dónde vamos a agarrar ahora? Oh, aquí hay una puerta. Nos vamos. El lobo. Hola, amigo. Te alegra de verme otra vez, ¿eh? Hola. Esperaba encontrarte de nuevo. Muy bien. Buen chico. Bueno, amigo. ¿Vienes conmigo? De acuerdo. Este es el plan. Resulta que vi un mapa de este lugar. Así que, no vamos a ciegas. Debería haber un camino en el ala de psiquiatría que nos lleve al exterior de la mina. ¿Crees que podremos? No lo habría dicho mejor. Buen chico. Bien. Bueno, vamos. Tenemos de amigo al lobo. Eso es bueno. Ok, amigo. Cálmate. Bien. Ojalá fuera tan ágil como tú, lobito. Me temo que no puedo pasar. Bien. Algo brilla por acá. Vamos. Muy bien. A ver qué pasa. Genial. Genial. ¿Vamos a sentir una bruja? ¿Lo ves? Temiese moverme. ¿No lo crees, Lovito? Bien, avancemos. Avancemos por acá. Vamos a ver aquí. ¿Qué hay aquí? Una pista encontrada. Informe del médico. Informe redactado por Dr. Kaptashkar. Los pacientes fueron admitidos en las instalaciones médicas de Blackwood hace cinco días. Durante este tiempo llevamos a cabo diversas pruebas, tanto físicas como psicológicas. Los resultados fueron extraordinarios y contravienen todas las expectativas médicas habituales. Síntomas observados. Palidez, despegamiento de piel, deseficiencia grave de vitamina D, disfunción social, periodo de readactación tras un evento postraumático más largo de lo normal, comportamiento interpersonal, errático, actitud violenta hacia los demás, tres intentos de ataque, un intento de arañar. Síntomas esperados, síntomas esperados, pero no observados. Llegó a levantar pesas de 329 kilos. Acción sugerida, mantener bajo estricta observación. Se recomienda el agilamiento total. Asíntantes celadores en el lugar de uno. Observación constante las 24 horas del día. Ya se estaban haciendo wendigos, me imagino. El otro lobo, no me jodas. ¿En qué mierda estoy metido? Bien, siga, espérate, espérate, lobito. Algo pasa por aquí. Las puertas son tan duras como tanques, pero tan locos estaban. No hay nada por acá. Y avanzamos. Bien, por lo menos llevamos al lobo de escolta y nos va ayudando. Nada por aquí. ¿Qué carajo? Nos vienen siguiendo. Nos vienen siguiendo, vienen tras nosotros. ¿Qué te parece esto, cabrón? Hacia adelante. Cierra, cierra, cierra. Mierda. Mierda, qué feo, hombre. Recordarnos que las balas no los matan. Nomás lo ahuyentan un poco y lo detienen. Mierda, carajo, carajo, carajo. No es cierto. No, esto no está pasando, carajo. ¿Quién está ahí? Carajo, 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 carajo. Ahí anda ese cabrón todavía. No, no, no lo hao. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. ¡Cuidado, cuidado! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Vamos, vamos! Solo no te muevas, cabrón, ¡no te muevas! ¡Basta! ¡Tú cerca! ¡Basta! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Muy bien! ¡Vamos, hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Atentos! ¿Qué? ¡Mierda! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Dónde se acabará esta mierda? ¡Dios mío! ¡Ese me mueve una pesadilla! Ok. ¡A la mierda! ¡De a uno en uno, chicos! ¡Hay suficiente, Mike, para todos! ¡No! ¡No! ¡Mierda, brothers! ¡Está, está tenso! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ah! Si cabrón está suelto! ¡Ah! 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 ¡Vamos! A quemarlo, liberamos las almas, ¿no? Ahora, ¿qué es este lugar? ¡Oh, my gatos! ¡Vamos! Creo que no hay nada que ver, no hay nada que nos pueda servir por acá. ¡Vámonos! Bien, sube, sube, sube. Bien, regresamos por donde anduvo Emily, ¿no? Creo. ¡No, no, no! ¿Sí? Este es un puto laberinto. ¿Hacia dónde? Sigamos. ¡Oh, no! ¡Mierda! No, hubiera bloqueado la puerta. ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Eh, amigo! ¡Baja! ¡Tranquilo! ¡No! ¡No! ¡Pero qué mierda! ¡Mierda! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estas no sé para qué salieron de la guarida, ahí estaban tranquilas, ahí se hubieran quedado, menos problema, pero no. Tienen que buscarle. A dos horas del amanecer y ellas van aquí. Tiene que haber otra entrada. Sí, por aquí. Espera, ¿qué me dices de esto? ¿Lo intentamos? Bueno, no es que tengamos muchas opciones. ¿Por qué puta lo suelta? ¡Agárralo! Ok, este es el último lugar en el que querría estar ahora. La más rica a huevo que sí. No está mal. ¿Será el túnel que va hasta el sanatorio? Claro que sí, ¿a dónde más podría ir? Ay, deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Digo, ¿y si algo nos está siguiendo? Sí, bien, Sierra, pero tenemos que seguir. ¿Puedes apresurarte, por favor? Sí. Bien, vamos, sigamos y continuamos, brother. Bien, vamos, sigamos y continuamos, brother. Hola. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? ¿Yéssica? ¿Eres tú? Investigar la voz, volver. Bueno, vamos a investigar la voz. Esto es de locos. ¿Y la puta Jessica por qué se va? ¿Y la puta Jessica por qué se va? ¿Tú? Puta Jessica, man. O sea, corremos peligro y ella se va a la mierda y me deja. Aguanta, 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 aguanta. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Puede ser Mac, el morenito? No sé qué se hizo. A ver, abre. No, increíble. No lo puedo creer. No hubiéramos investigado la voz. No hubiéramos investigado la voz. Ya solo quedamos dos. Mierda. No. Aparte el susto. Me hagan una oliva. No arroba. Y esta mierda nos dejó atrás Y nos mataron Saltar o escalar Escalemos Vamos Te gané Te gané, carajo Bien, ni modo Hay que tratar de sobrevivir Porque si no todos vamos a morir aquí Todo por no esperar ¿Qué costaba esperar allá? ¿Hola? Esto no me huele bien No pinta nada bien Y esta no se pregunta ¿Qué se hizo mi amiga? ¿Dónde quedó? No, le da de madre ¿Vieron lo que pasó, verdad? Un alma que se salió Ahora sí nos Ahora sí estamos infectados Porque Bueno, no sé No me recuerdo Pero esta ya está jodida A nivel ya está jodida Vamos, vamos Puedes hacerlo Bien, no podemos hacer nada Pero esa alma Como que se nos metió ¡Maldito! ¡Maldito! ¡RIGA! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Aquí! ¿Para qué lo dejas entrar? ¡Emily! ¡Emily! Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, tiene que tenerlas. Ah, se fue. Llegamos tarde. ¡Shh! Silencio. Tal vez se lo llevó a la mina. Hey, no te muevas. ¡Santo Dios! ¡Pero qué demonios! Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¡Cállate! Oye. Busquemos la madriguera de este hijo de puta. Bueno, bros, nos vamos quedando hasta aquí. Capítulo 10, si me fijé bien. Se está poniendo bueno. Se está poniendo intenso. Ya perdimos otro miembro. Qué historia más buena, bros. Qué cosas más locas están pasando en este juego. La verdad que el juego ha estado bastante bien. Así que bueno, bros. Espero que estén pasándosela bien, divirtiéndose. Dejen su like, comentarios, comenten, bros. Participen. Gracias, ya sabes, soy Mr. Brother Tech. Nos vemos en la próxima. Bye.